Música Para Chile, Argentina, Bolivia y todo el Perú Llega, llega, llega el color Somos, somos, somos el color ¡Sí señor! ¡Epa! 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 Música Me dicen que estoy llorando por un falso corazón Me dicen que estoy sufriendo por un amor perdido Ella no vale la pena, con otro amor se marchó Prefiero estar muy solito que mal acompañado Porque tengo que llorar por un ingrato amor Porque tengo que sufrir si con otro me engaño Porque tengo que llorar por un ingrato amor Porque tengo que sufrir si con otro se marchó Ya no voy a llorar Ya no voy a sufrir si con otro se marchó Esa mala mujer Me dicen que estoy llorando por un falso corazón Me dicen que estoy sufriendo por un amor perdido Ella no vale la pena, con otro amor se marchó Prefiero estar muy solito que mal acompañado Porque tengo que llorar por un ingrato amor Porque tengo que sufrir si con otro me engaño Porque tengo que llorar por un ingrato amor Porque tengo que sufrir si con otro se marchó Porque tengo que llorar por un ingrato amor Porque tengo que sufrir si con otro me engaño Porque tengo que sufrir si con otro se marchó Si aquí está所有 Galileo Porque tengo que sufrir boss Y sólo... Je es que sufrir si con otro se marchó Porque tengo que sufrir si con otro se va Porque tengo que sufrir si con otro se marchó Y ya no voy a sufrir si con otro se marchó Cuando tengo que sufrir si con otro Como seront Gracias por ver el video